Queridos amigos, quiero hablar del tema del multilateralismo, que también El Salvador quiere hacer su propia historia y también seguir los pasos libres de corrupción. Ahí han estado hablando muchas personas que la focas, que la mebotas, que están robando por aquí, que están robando por allá. Solo recordemos que Mauricio Funes y también el expresidente Sánchez Serén se fueron para Nicaragua y por más que el gobierno quiera hacer algo, estas personas huyeron. Y de eso se trata, pues, venga de donde venga, sea quien sea. Aquí queremos estar como Singapur, no queremos corrupción, no queremos que se estén robando los alimentos para las personas que lo necesitan muchísimo, ni que tampoco se estén robando los insumos para los hospitales. Pues definitivamente, si usted tiene pruebas, deje de estar quejándose, deje de estar con ese resentimiento, deje de estar llorando. Vaya a la fiscalía, ponga la denuncia para que lo metan preso. Pero si no tiene pruebas, son realmente puras calumnias. En cuanto, estaban ahí comentando de que el presidente le dio fuego al mercado San Miguelito. Miren, mejor vamos a ayudarle a esas personas, en vez de levantar esas calumnias. No tienen pruebas y solamente están difamando. El presidente ha regalado 30 dólares a través de su gobierno para todas las personas. Pero ¿sabe lo que está haciendo la gente? Solo sacando los 30 dólares y no le quieren dar uso a la aplicación. Hay otros que están dando también los 30 dólares compartidos para que les bajen 20 y dan 10 a quien les baja la aplicación. Pero definitivamente estamos hablando también de las medidas sanitarias destrictas en El Salvador, porque hay muchos contagios. Vean todos los esfuerzos del Hospital El Salvador, vean los beneficios del Bitcoin. No solo vean las cosas malas, pero dejen de estarse quejando. Aquí no somos lamebotas, aquí no somos focas. Lo que queremos es un mejor El Salvador, donde todos podamos vivir mejor. Y también contribuyamos todos para que los desaparecidos también aparezcan. Así que muchísimas gracias a todos y recuerden, Singapur para todos en El Salvador.